Ahora sí, ahí está el comienzo del partido. Aquí Regaraya, a ver qué hace. Otro centro más. Bate, se puede, se arregla, la apertura, va, arregla, 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 toca el medio, dispara, ¡oh, oh! Se viene. Tengo Echea, otro centro más. El rebote, ¡oh! ¡Oh! A la orden de Imperatore, va a Francesco el disparo, ¡goal! Echea, otro centro de esquina, va al centro, ¡goal! Zende. He gets us underway here, Uruguay, in there. Now Daniel Fonseca. Now towards Francesco Lee, ¡yes! Uruguay are ahead. And the man who was South American footballer of the year. Aquí está el comienzo del partido, ya están jugando Uruguay y México. Están empezando la saga. Se viene ahora de Bijón ahora, el rebote, a Dinolfi, a Dinolfi, a Dinolfi. Se viene el remate, ¡goal! ¡Gol! ¡Gol! El comienzo del partido, ya están jugando Uruguay y Bolivia. Ahora Silva y el envío largo, varios que la buscan. Le quedó un toque al medio, cuidado con esto para Fonseca, Francisco, remate, pero... ¡Gol! Va el envío largo, a ver qué le parece a Fonseca. ¡Gol! Dará la orden Berega al comienzo del partido, mueve Uruguay y el toque de Francesco Lee viene atrás. Francesco Lee está habilitado, Enzo, 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 se viene el primero, Enzo. Ahí se frenó, llega Poyet, Enzo, ahí lo fabrica, va al centro. Poyet no, Otero, le robó la pelota, el rebote está, ¡gol! 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 ¡Gol, gol, 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 a Dinolfi! ¡Gol! Espera por el medio, Otero. La van a jugar para Otero, Otero está al segundo, Otero. ¡Gol! ¡En marcha el cotejo! Juninho, el toque para el mundo, cuidado con este, viene para el mundo, habilitado, qué feo, el mundo, el mundo, Tulio, gol, 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 gol de Brasil, Tulio. Esta Bengo Echea, esta Francesco Lee, otra vez regala el ángulo superior derecho ahora Tafarel, le va a pegar Bengo Echea, Bengo Echea, el disparo... ¡Gol! 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 Es el final del partido, final del partido, final del partido, 1 a 1, Uruguay-Brasil. Viene la definición por penales. Va a Francesco el disparó, ¡Gol! ¡Gol! vamos Pablo va Bengo Echea vamos con toda la orden de Bricio va Herrera Herrera me gusta para que se quede el guardameta con esta pelota le va a pegar Tulio va Tulio, va Tulio, va Tulio bien, bien, bien se queda con esta pelota Jorge va la orden de Bricio, va Gutiérrez vamos a ver golazo Dunga, Dunga, Dunga que bien que le pegó vibra el país, va Sergio Martínez Uruguay campeón de América Uruguay campeón de duelo Uruguay campeón de América respondiendo a la historia respondiendo a la historia manteniendo el invicto en casa ante este equipo brasileño que dignifica y jerarquiza esta conquista Uruguay campeón de América señores perdón 15 mes... motos pero